La Regional Noreste de Salud impartió este martes una conferencia sobre prevención de cáncer de pulmón. Dicha conferencia estuvo a cargo del Dr. Ángel Garabó Polanco y la Dra. Marika Pérez. Realmente vamos a hablar sobre lo que es la prevención del cáncer de pulmón. Si bien ciertamente se celebra este mes lo que es el mes de la lucha contra el cáncer, se ha hecho mucho énfasis también en lo que es el cáncer de mama, pero sin desviarnos realmente de lo que es el cáncer hoy quisimos aprovecharla, la oportunidad tanto mi persona como la Dra. Marika Pérez, neumóloga, para hablar de este tema. Porque es un tema que a pesar de que impacta de una manera muy directa, se ha dejado un poco de lado. El cáncer de pulmón todavía sigue siendo una de las primeras causas de cáncer por muerte a nivel mundial. Y es una preocupación también que tenemos, sobre todo, no únicamente en la región, sino a nivel nacional. Estamos creando ya comités multidisciplinarios para lo que es este tipo de enfermedad, porque es una enfermedad que realmente es muy agresiva, pero que últimamente ha tenido un revuelo en lo que es el tratamiento. Ha avanzado mucho en la parte del tratamiento y ya los pacientes que se diagnosticaban anteriormente con cáncer de pulmón, pues ahora tienen una mejor sobrevida, les va mucho mejor. Entonces es algo bueno de comentar, porque realmente el país ha avanzado mucho en ese aspecto y hay muchos oncólogos que nos estamos enfocando en esa patología. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.